Es tan candente, no hay quien le pague ese fuego. Ya me acabo, me acabo de dar mi bañito. Me bañé con agua tibia para tirarme aquí en mi cama. Me hice el baño del avioncito. Las dos alitas y el motorcito. Déjame encomendarme antes de posar en esta cama. He aquí tu hijo. Después de este largo día, en ese mundo pecaminoso, ahora voy a posar en esa cama. Cuídame y protégeme. Y líbrame de las tentaciones del diablo y el enemigo. Voy a posar en esta cama. Protégeme, cuídame. Allá voy. ¿Quién es? Yo, Margarita. Ya se está manifestando el diablo. Margarita, yo sé. Pero yo, ¿quién? Margarita, esta no son horas de estar visitando altares, Margarita. ¿Qué usted hace aquí en mi casa, Margarita? Ay, puro, tú no sabes. ¿Qué le pasó? Yo estaba enterrando a un amigo. ¿Enterrando? Sí, porque otra noche de entierro, Purito. Me estaba enterrando, mi amigo. Ya se lo enterraron. Lo enterraron. El amigo se lo enterraron. Sí, Purito. ¿Y tú no sabes que yo llegué a mi casa? Sí. Cuando llegué, mi mamá me cerró la puerta así, ¡zas! En la casa. El mar se me va para donde usted está. Puro, y no tengo donde dormir, Puro. Sí, Margarita, ¿pero qué usted está queriendo decirle eso? Yo me puedo quedar aquí a dormir. No, no, mamá. Lo que usted tiene que entender es que usted es una mujer y yo soy un hombre. Y eso es peligroso. Puro. Dígame. ¿Y usted sabe lo que hacen una mujer y un hombre solitos en una habitación? Pero si están solos, ¿cómo yo voy a saber? Sí, es verdad, es verdad. Pero, Puro, Ana, por favor, Purito, déjeme dormir aquí. Purito, Ana, Puro. Déjeme, Puro, Ana. Mire, Margarita, yo la voy a dejar dormir aquí. Está bueno, Puro. Pero mira, acuérdese aquí, yo me voy a acostar. Vamos como la pila. Usted para arriba y yo para abajo. Como la pila de los controles remotos. Así. No, es que acuéstese, Purito. Acuéstese, y mañana se va a las seis de la mañana. Antes de que los vecinos la vean saliendo. Vamos, nos quedes, Purito, mira. Yo pensaba que el diablo era Prieto y tenía cacho. El diablo es ella. El demonio es ella. Ay, santo Dios. Maldita tentación. Puro. Puro. Margarita, duermas. Tengo miedo, Puro. Miedo a qué, Margarita, la luz está prendida. Pero tengo malos pensamientos, Puro. Yo también. Puro, usted se me puede pegar. No, no, mire, Margarita. Anda, Purito, pégese. Mire, si yo me acuesto para allá arriba, usted se duerme y se queda tranquilo. Sí, Purito, sí, Purito, te lo prometo. Ay, que yo no estoy acostumbrada a dormir solita. Yo siempre duermo con mamá. Puro. Diablo. Margarita. Qué calentura el diablo. Usted no me dice que usted viene de enterro a un amigo. Por eso y es noche de entierro. No me dice que usted viene de enterro a un amigo. Puro. Margarita, no tiende al diablo. Puro. Dígame. De verdad, usted no sabe lo que hacen un hombre y una mujer cuando están solos en una habitación. Yo no sé. ¿Y usted sabe? Tampoco. ¿Y a usted le gustaría saber? Sí, puro. ¿Y a usted pudiera saber? Me gustaría saber. Pero imagínese, si ni usted sabe, ni yo tampoco, vamos a dormirlo porque imagínese. ¿Qué vamos a hacer? Puro, tengo una idea. ¿Qué? Y si hacemos como Adán y Eva, ellos también estaban solos, puro. Ay, yo he leído las escrituras. Sí. Que ellos estaban solos y tenían dos hojas y se las quitaron. Y después ni que qué, va a tener una manzana y Adán, miau, se las quitaron. Sí. Muy bonito, yo también lo leí. Ay, sí, pero bueno, imagínese, ¿por qué no hay manzanas? Puro. ¿Eh? Tengo otra idea. ¿Qué? Yo puedo ser un árbol de manzanas imaginaria, usted se me monta encima, busca la manzana, la agarra y ñam, se la come. ¡Ay! 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 ¡Pero qué sé que está el árbol! Yo sé el árbol. Y yo me encaraba. Y comí eso a rebucar desde aquí arriba. Exacto. Ya voy, puro. Ya voy, que no se ve el árbol. Por aquí no está la manzanita No está por ahí Por aquí no está la manzanita Por aquí no está Margarita Qué puro Acabo de encontrar la manzana y la tengo en la mano ¿Qué hago con ella? Cómo se la puro Un saludo le abre a la magistrada Miriam A todos ustedes que están en casita Sigan durmiendo así como están Sin ropa que con ustedes no va nada Seguimos con el reperfero Mujeres tan candentes No hay quien le pague ese fuego Es como un año esta noche fría Es más mera que me sabe amarga No me he visto una noche tan larga Me canciono, me dame una voz Hasta un momentico Ay salud Ay saludo mi amor Te busqué por todas partes Pero al fin te encontré Y vine a verte A verme Sí Yo no sé No sé por qué ni siquiera Te puedo yo hacer caso a ti Porque yo siento que tú a mí no me quieres Tú a mí ni siquiera me buscas Sí mi amor Créeme Que yo en muchas ocasiones He intentado llamarte Pero hay una voz que me lo impide ¿Una voz? Sí ¿Y qué voz es esa? Que me dice Usted no tiene balance Por favor recargue su servicio ¿No? 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 El mes que tenemos saliendo? Yo me siento tan bien Así es princesa Un mes completito Tan acogedora Es que tú eres encantadora princesa De verdad que sí Tan caballero Tú eres tan caballero Y tú eres tan amorosa princesa Yo de verdad no podría vivir sin ti Tan complaciente Yo te amo princesa Vega Tan detallista Claro que sí mi princesa Tú te lo mereces A mí me encanta tu forma de ser Y también a mí me encanta la tuya princesa Por favor mi amor Déjame ir al tocador Ten cuidado princesa Con cuidadito Adiós princesa Ay señor Este es muy tierno Debe amar mucho a su esposa ¿Verdad? ¿Y por qué usted dice eso? Porque siempre le dice princesa En realidad Le digo princesa Porque se me olvidó su nombre Y me da vergüenza preguntarle ¡Mujer!